¿Quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. ¿Buscas un trabajo nuevo? ¿Eres un negocio que necesita empleados? Enrique Santos presenta... La Pincha Hotline La Pincha Hotline La Pincha Hotline La Pincha Llama y deja tu mensaje de voz con los detalles 786-774-2777 La Pincha Hotline Cambiando vidas, un trabajo a la vez La Pincha Hotline Hey, I'm actually looking for a sugar mama myself I'm 23, me nombre Vicente And I just need somebody to just cover some bills and support me in school That's it, pretty much Just let me know Women only, mujeres solamente Me llaman 857-260-944 Espérate Quiero escuchar el teléfono, anotar el teléfono del tipo Porque yo lo tengo que llamar caballeros La intención de la Pincha Hotline Es que la gente busque un trabajo No una sugar mama Pero bueno, vamos a hacerle el favor a este señor Que obviamente tiene mucha sed Let me know Women only, mujeres solamente Me llaman 857-260-9446 Let me know your interest 857-260-9446 Él dijo mujeres solamente, ¿no? Sí Se va a llevar tremenda clavada La Pincha Hotline Estoy buscando mecánicos de aviación Que se especializan en aviónica, electromecánica Al igual que pintores Oye Salarios son bien saludables Y competitivos Igual que paquetes de beneficios Y seguros Vaya Interesados Llamar al 305-906-1497 Ok Gracias La Pincha Hotline Para estas y otras oportunidades más Visita el show de Enrique Santos en Instagram No nos hacemos responsables por trabajadores vagos O empleadores que no paguen a tiempo Ahí lo tienes Gira que no tienes guacas Chisme que viene a continuación Señores Pongan atención Luis Fonsi Sí Luis Fonsi ha vendido despacito ¿Qué? La canción Te voy a contar los detalles ¿En qué? ¿En Offer Up o dónde? No, en My My Old Let's go Obby Y por otro lado Obby Claro que sí Le mandó un mensaje bien calientito A Nathan Naelcan Ellos dos están peleados La cosa está fea Y si se enferma uno de los dos Le quiero recomendar De que tomen Nyquil Sevir No dejes que un resfriado Afecte tu día y tu noche Toma Nyquil Sevir Te da un alivio poderoso Para todos los síntomas de resfriado Y de flu también Nyquil Sevir El mejor remedio para dormir Cuando sufres de resfriado Enrique Quédate en donde está la música Y el entretenimiento Hola mi gente linda Le habla Yandel La leyenda viviente Y estás escuchando Enrique Santos No te despegues La más dura ¿Ok? Cuando se trata Del uso de la marihuana En Mary Lo exponemos todo En nuestro podcast No estamos aquí Para intentar conversarte De que te unas a uno O otro bando Solo es pura educación Imparcial Sobre la marihuana medicinal Y el uso ilegal De cannabis Escucha Aprende Y forma tu propia opinión Con Mary Aprende más en Mary.famu.edu Eso es M-M-E-R-I F-A-M-U-E-D-U Mary Educa Aprende Y habla Soy el abogado Antonio Nieves De Freeman Injury Law Si estuvo lesionado En un accidente De carro Caída O resbalón Tenemos un equipo De abogados Y asistentes hispanos Y no pretendemos Hablar español Lo hablamos Nuestro trabajo Es proveerle Un buen servicio Y que obtenga El dinero Que se merece Por las lesiones Que sufrió En un accidente Empezando Con la investigación Inicial El monitoreo De su tratamiento Médico La negociación De sus cuentas Médicas Y la pelea Con las compañías De seguro Hasta que recuperamos Todo el dinero Que se merece Por sus lesiones Llámenos A Freeman Injury Law Al 561 999 999 Y recuerde Después de un accidente No pierda tiempo Y marque los 9 561 999 999 999 Freeman Injury Law Oficinas en Broward Y Palm Beach Florida es un lugar Para navegar Hay lagos Bahías Océano Abierto Y todo lo demás Asegúrate de tener Un chofer designado Que no esté consumiendo Alcohol Los oficiales De la ley Tienen cero tolerancia Para los operadores De embarcaciones Bajo la influencia De alcohol U otras drogas Oficiales estarán En el agua Y arrestarán Operadores afectados Disfruta la navegación Y nunca operes Una lancha Bajo los efectos Visita FWC.com Para más información Peacock Streaming the biggest sporting events Exclusive originals And the latest movies This February We've got Super Bowl 56 The 2022 Winter Olympics And the Peacock original Bel Air Plus the new movie Marry Me In theaters And streaming Valentine's Day Sign up now Peacock TV Peacock TV Carlos Alfredo Tu mamá vino por una semana Ya hace un año Que vive con nosotros Hasta trajo sus gatos ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos ¿Y él quién es? Es Miguel Nuestro experto de TurboTax Live Como tu suegra hace un año Que vive con ustedes You can claim her as a dependent Y así obtener esa deducción De taxes extra Hacer taxes puede parecer dramático Por suerte Los expertos bilingües De TurboTax Live Te ayudan a obtener El máximo reembolso Sabiendo que tus taxes Están bien hechos You do your thing We've got your taxes Intuit TurboTax Live La preparación de taxes Y la aplicabilidad De las deducciones Varían según el individuo All Spice por la noche Estás escuchando All Spice por la noche Tenemos un radioescucha En la línea Esta es para mi esposa Gabriela Me gustaría escuchar Te crees muy lista Usando mi All Spice Monster Ice Body Wash A mis espaldas Como si no me fuera A dar cuenta Del inigualable aroma A Shea Butter Uy Una de mis favoritas Gracias por escuchar All Spice por la noche Y recuerde Red Hats Game Show Look Staying healthy Isn't easy Watching your diet Hitting the gym Avoiding stress But a good night's rest Helps boost your overall Health and wellness And it couldn't be easier The Sleep Number 360 Smart Bed Effortlessly adjusts And responds To both of you The result You wake up Ready for anything Proven quality sleep Is life changing sleep And now During our January sale Save a thousand dollars On the Sleep Number 360 Special Edition Smart Bed Plus special financing Only for a limited time Special financing Subject to credit approval Minimum monthly payments Required See store for details Enrique Enrique Santos En las mañanas Es puro relajo ¿Qué cosas hacen tus padres Que a ti te causan vergüenza? Julio Mi mamá cuando va al supermercado A comprar yuca Que ella coge la yuca Y comienza a romperla Todo en pedazos Para asegurarse Que la yuca no está mala No Julio Y le han llamado La atención a ella Señor Que no puede hacer eso Y entonces Tú me vas a devolver el dinero Cuando la yuca esté mala Y la lleve para la casa Que pena Julio No no pena Cuando usted va al supermercado Usted no rompe la yuca Para asegurarse Que está buena Mi madre sería incapaz De partir la yuca En público Claro Porque es una jabón Estatrizada Conecta con Enrique Santos Todos los días Desde las 6 de la mañana Visitando EnriqueSantos.com Happy birthday to you Happy birthday to you Birthday parties Happy birthday to you Happy birthday to you Getting back to the moments we miss Starts with getting informed Get the latest info about COVID-19 vaccines At GetVaccineAnswers.org It's up to you Brought to you by iHeartRadio And the Ad Council Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Oye Después vamos a hacer una competencia A ver quién De los noticieros De los meteorólogos De todas las De los noticieros locales Ajá Es la persona que mejor acierta el weather Porque últimamente esta semana ha estado mal Va a llover un aguacero y hay tremendo sol Viene un frente frío y hay tremendo calor Es como que te dicen todo lo opuesto Supuestamente hay un 80% de posibilidades de lluvia en el día de hoy Vamos a ver Por lo menos la temperatura ya subió Enrique ya no está tan fría como ayer La mínima 66 La máxima 77 Vamos a ir guardando las botas Por unos cuantos días South Florida weather Ya tú sabes cómo es eso Gina ya sabemos que tenemos el nuevo superintendente En las escuelas del condado Broward Perdón Miami-Dade Pero ahora la búsqueda para un superintendente Está también a toda velocidad En Broward County Así es Los miembros de la junta escolar de Broward Se reunieron ayer para revisar una lista de candidatos Imagínate que esta lista originalmente era de 39 Ahora la lista es de 8 Hasta que consigan a esa persona ¿Tú sabes quién era el candidato número 39 en esta lista? No Jaro lo había aplicado ahí para ser superintendente de las escuelas No No He didn't pass the SAT Jaro He's still taking the SAT No Pero he took the JED exam The GED The JED The JED Yeah Bro, Alicet graduated from high school Oh ¿Qué pasó que no se graduó de high school? Bueno, Gina en México compró el certificado Dale caro Mentira Voy a continuar con las noticias que están muy interesantes Y una sobre todo que me tiene muy impresionada Imagínense que este es un ingeniero de 60 años De nombre Rafael Martínez Repito, ingeniero que trabaja en el Local 10 News Trabajaba Lo votaron Pero lo que quiero contar es que el tipo se dedicaba a grabar con su teléfono celular Partes íntimas y entornos privados De sus compañeros de trabajo Hombres y mujeres Oye, esto verdaderamente y fuera de relajo Porque esto es algo serio Rafael Martínez, hombre latino de 60 años Trabajaba, no estoy seguro en qué capacidad hay dentro del canal Pero imagínate tú que eres broadcaster Estás enfocado en dar las noticias Y hay un enfermo que mete cámaras debajo de los escritorios Para grabar las partes íntimas y los calzoncillos y los panties de las mujeres Afortunadamente el gerente Bueno, salieron, dieron la cara Lo despidieron, hicieron lo propio Y de ahí probablemente lo que haya pues es de alguna demanda o algo Sí, bueno, y dicho sea de paso Lo votaron número uno y número dos Le dieron toda esta evidencia de las grabaciones Y la evidencia que tienen al departamento de policía Que está investigando El hombre llevaba trabajando para Local 10 Para el canal de noticias El canal 10 en Miami Veinte años Ponte a pensar cuántas partes grabó él ahí Y cómo Panty sniffer Horrible Bueno, no sé qué se hiciera con eso Pero hay gente enferma Dios mío, verdaderamente Y qué feo que los empleados esos tuvieron que Que le violaron la privacidad de estas personas Son las seis con cincuenta y cuatro minutos A las siete en punto Tuvimos oportunidad de ganarte mil dólares con depósito directo Aquí en el show de Enrique Santos A las siete en punto Mil dólares para ti Buena suerte Ya regresamos Enrique Santos Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos ¿Cuál es la tuya? Yo tengo un rastecito para escucharte todas las mañanas I swear to God Todas las mañanas me levanto con el show de Enrique Santos Lo amo Enrique Santos La Universidad Florida A&M crearon Mary para educar a diversas comunidades sobre el uso legal e ilegal de la marihuana Así como las repercusiones sociales y las posibles consecuencias para la salud y el bienestar de las comunidades locales El conocimiento es poder Iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de FAMIO Más información en MMERI.FAMU.EDU Tiga Mary en Facebook, Instagram, Twitter Es MMERI Educar, aprender y hablar Soy el abogado Antonio Nieves de Freeman Injury Law Si estuvo lesionado en un accidente de carro, caída o resbalón Tenemos un equipo de abogados y asistentes hispanos Y no pretendemos hablar español Lo hablamos Nuestro trabajo es proveerle un buen servicio Y que obtenga el dinero que se merece por las lesiones que sufrió en un accidente Empezando con la investigación inicial El monitoreo de su tratamiento médico La negociación de sus cuentas médicas Y la pelea con las compañías de seguro Hasta que recuperamos todo el dinero que se merece por sus lesiones Llámenos a Freeman Injury Law al 561-999-9999 Y recuerde, después de un accidente No pierda tiempo y marque los 9 561-999-9999 Freeman Injury Law, oficinas en Broward y Palm Beach No hay nada como experimentar los canales de la Florida en una embarcación personal Pero recuerde, los PWCs necesitan empuje para cambiar de dirección Así que use una cantidad controlada del acelerador para girar Conozca sus límites Nunca maneje imprudentemente Y siempre use su chaleco salvavidas La navegación segura no es un accidente Para más información visite el Florida Fish and Wildlife Conservation Commission En myfwc.com Peacock streaming the biggest sporting events Exclusive originals and the latest movies This February we've got Super Bowl 56 The 2022 Winter Olympics And the Peacock original Bel Air Plus the new movie Marry Me In theaters and streaming Valentine's Day Sign up now at PeacockTV.com Time to take this submarine back up But it's tax season up there, Captain You know, all that stressing over taxes Isn't necessary with Tax Act How did you get... April here To remind you that with Tax Act You're guaranteed your maximum refund While filing for less Beats being submerged for another month Eh, Captain? To your stations We're headed home Guess I should probably close that window I opened What? Kidding Tax Act Switch to Tax Act today and start for free See taxact.com for details All Spice por la noche Estás escuchando All Spice por la noche Tenemos un radio escucha en la línea Esta es para mi esposa Gabriela Me gustaría escuchar ¿Te crees muy lista usando mi All Spice Monster Ice Body Wash A mis espaldas como si no me fuera a dar cuenta Del inigualable aroma a Shea Butter? Uy, una de mis favoritas Gracias por escuchar All Spice por la noche Y recuerde With Early Paycheck You can get your direct deposit up to two days earlier That's another reason Banking with Capital One Is the easiest decision ever Even easier than deciding to open the biggest birthday gift first Happy birthday to you Which one are you going to open first? The pony! Yep, even easier than that Plus with no fees or minimums on checking and savings accounts Is Banking with Capital One even a decision? That's banking reimagined What's in your wallet? See CapitalOne.com slash bank for details No fees or minimums on new consumer accounts Capital One and a member FDIC You coming to bed, hon? Yep, honey, I'll be right there Just gotta turn out the light Ow! 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 Ah! Gah! Some things never change Like your kids always leaving tiny toys on the floor for you to step on Ow! And Geico saving folks lots of money on their car insurance Sweetie, I think I left the downstairs light on Please don't make me go 15 minutes could save you 15% or more iHeartRadio Soundtrack Flashback Was there anything Queen couldn't do? Flash Gordon hit screens in 1980 And gave us a soundtrack slash Queen album for the ages The Flash theme still conjures positive vibes to this day For more great movie soundtrack hits, check out Popcorn Radio on the iHeartRadio app Compadre, te chocaron y tienes dolor Llámame a mí, Alexena Yo soy el abogado que tú necesitas Miami, llámame a mí Bueno, 80% de las posibilidades de lluvia en el día de hoy Supuestamente, pero tú sabes cómo el weather es en Miami Y puede estar yo cayendo un tornado encima de un huracán encima de ti Y cruzas la calle y de repente entonces está completely sunny sin ningún tipo de problema La búsqueda está en marcha en el condado Broward Para ocupar el puesto de superintendente escolar Los miembros de la junta se reunieron ayer para revisar una lista de candidatos Que compiten por este puesto de superintendente Igual que en Dade County Hay 39 candidatos 8 han llegado ahora a la lista de finalistas como superintendente de Broward County Schools ¿Cuáles son los requisitos? Haber pasado el GED Ok You need a doctor ¿En serio? No, I think it's a doctor Sorry Harold Sorry everybody here I have a PhD Y al rato viene Déjame, sí, el doctor dice estará con nosotros como todos los miércoles a las 8 de la mañana Contestando tus preguntas Pero déjame decirte, ¿te gustaría tener ese trabajo? Esa tremenda, Candela No, también es la vocación de ayudar No todo en la vida es dinero Ese trabajo es como ser sacerdote Tú vas y bendices y coges tu cheque Julio Ramírez Las opiniones de Julio Ramírez no representan No necesariamente representan las opiniones de Gina Olmos y de Enrique Santos Estoy contigo, Julio Oye, ¿cuánta gente ve en Local 10 News en ABC? Here and there Me gusta que son un equipo superprofesional Y quién sabía que detrás de cámara tenían un lío, un mirahueco Un latino de 60 años de nombre Rafael Martínez Supuestamente puso camaritas para ver debajo de las faldas de las mujeres Que dan el noticiero en el Canal 10 Un viejo mirahueco Imagínense que su posición era de ingeniero Según la noticia Llevaba 20 años trabajando en ese lugar Al notarlo Porque una de las empleadas se quejó Increíble Le quitaron el teléfono y se dieron cuenta de todo lo que tenía Rafael Martínez, viejo cochino, mirahueco En solamente minutos En exactamente 10 minutos A las 8 de la mañana Tu próxima oportunidad de ganarte mil dólares Con el depósito directo Y tengo más boletos para ver a Farruko A las 8 con 40 minutos Y a las 9 con 40 minutos llega el coro de animales Regalándote los boletos para ver a Bad Bunny En su World's Hottest Tour El viernes 12 de agosto en el Hard Rock Stadium Good morning, it is 7.50 Este Nicky Jam, quédate aquí en sintonía con Enrique Santos Música y entretenimiento Cuando se trata del uso de la marihuana En Mary lo exponemos todo en nuestro podcast No estamos aquí para intentar conversarte De que te unas a uno u otro bando Solo es pura educación imparcial Sobre la marihuana medicinal Y el uso ilegal de cannabis Escucha Aprende y forma tu propia opinión con Mary Aprende más en mary.famu.edu Eso es mmeri.famu.edu Mary, educa, aprende y habla Soy el abogado Antonio Nieves De Freeman Injury Law Si estuvo lesionado en un accidente de carro Caída o resbalón Tenemos un equipo de abogados Y asistentes hispanos Y no pretendemos hablar español Lo hablamos Nuestro trabajo es proveerle un buen servicio Y que obtenga el dinero que se merece Por las lesiones que sufrió en un accidente Empezando con la investigación inicial El monitoreo de su tratamiento médico La negociación de sus cuentas médicas Y la pelea con las compañías de seguro Hasta que recuperamos todo el dinero Que se merece por sus lesiones Llámenos a Freeman Injury Law Al 561-999-9999 Y recuerde Después de un accidente No pierda tiempo Y marque los 9 561-999-9999 Freeman Injury Law Oficinas en Broward y Palm Beach Florida es un lugar para navegar Hay lagos, bahías, océano abierto Y todo lo demás Asegúrate de tener un chofer designado Que no esté consumiendo alcohol Los oficiales de la ley Tienen cero tolerancia Para los operadores de embarcaciones Bajo la influencia de alcohol U otras drogas Oficiales estarán en el agua Y arrestarán a operadores afectados Disfruta la navegación Y nunca operes una lancha Bajo los efectos Visita fwc.com Para más información Peacock is streaming Your favorite shows Movies, live sports Breaking news Exclusive originals And every live WWE pay-per-view It's the office Chrisley knows best And Peacock original shows Like Punky Brewster Peacock Watch for free Upgrade for more Stream now at PeacockTV.com The free iHeart Radio app Is number one For music, radio and podcasts All in one Discover a new podcast From our library Of over 350,000 titles Here's an iHeart Radio podcast preview Russ Faria Was charged with a crime That he swore He did not commit No, no I did not do this I do not know How this happened I did not do this I was not involved with it Just after Christmas Troy, Missouri 2011 The jury was left With no alternative And in most people's words The husband did it Who else would have The prosecutor said It was rage Greed We wouldn't be here If the answer was that easy In my opinion An innocent man Got charged with murder And then it sorted A snowball from there I'm Keith Morrison I've been a correspondent For Dateline NBC For 25 years And in that time I've never seen a story Quite like this before As we investigated This saga of murder Greed Lies Things became personal What happens When a true crime show Becomes Part of the story We could never have imagined I've worked on other cases That have twists and turns But I've never worked on a case like this With so many twists and turns That were completely unpredictable From Dateline NBC This is The Thing About Pam The wild and unbelievable story Of the murder of Betsy Faria I'd like to see this story Conclude with justice Betsy Faria has not received justice Russ Faria has not received justice Her family has not received justice And if we've learned anything In all the years We've followed this story Anything is possible Whoa, 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 whoa I'm Keith Morrison The Thing About Pam An all new podcast From Dateline NBC Subscribe now Listen and follow this podcast For free on the iHeartRadio app Number one for music, radio And podcasts All in one Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Yo conozco ya y yo te he visto desnuda Nos perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colaborame Haciéndome el amor, enamorame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amen Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Only Wendy's serves a better breakfast With a better biscuit Our hot buttery breakfast biscuits are loaded With a fresh cracked egg, cheese And your choice of bacon or sausage Did we mention the part where Wendy's biscuits Are hot and buttery? Wendy's breakfast biscuits Hot and buttery So don't take a chance with those other guys Bet on a better breakfast With Wendy's bacon or sausage Egg and cheese biscuit Choose wisely, choose Wendy's Participate in US Wendy's during breakfast hours Para muchas familias del país Tener un día de tranquilidad es difícil Le pasa a Remy y su familia que viven en Los Ángeles A veces tengo que ayudarle a mi mamá Lo bueno es que Remy descubrió que el bosque Ese respiro que necesita está realmente cerca A mí me gusta aquí Quiero venir muchas más veces con mi familia Tu familia también puede disfrutar de la tranquilidad del bosque A menos de 90 minutos Entra en descubreelbosque.org Y encuentra el bosque más cercano El bosque, más cerca de lo que crees Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos Y el Ad Council Muchas psicoterapia Chicas, en la primera cita hay que preguntar Si él... No, chicas, no No, si el suegro es infiel Apunten el número del doctor Isa Para que pasen por el consulto de él Para que le dé ahí Para que cuando le peguen los tarros a la mujer Le dice, miren Esto es únicamente aprobado por el doctor Que eso vino de mi papá y mi abuelo Me enseñas la receta Por culpa de mi abuelo te pegué los tarros Pero no hay medicina Esto es un peli... Bueno, es un polémico estudio Y lo acabo de ver esta mañana Lo quiero compartir contigo No tenemos que ir ahora Pero vamos a seguir hablando de esta cuestión Un informe de la Universidad de Queensland Realizó en gemelos Demostró Con gemelos demostraron Que el 63% de los hombres Y el 40% de las mujeres Que engañó a su pareja Tuvo que ver con los genes Los especialistas ahora Hablaron de una posible cura Pero solo para las mujeres Una terapia Que vamos a poder... Para todas estas tarrudas Que dejen de ser infiel A ver si podemos Tú sabes Meterlas en esta cuestión Para pagarle terapia Y quizás tienen una solución esto Él es el Dr. Moisés Isa Lo puedes seguir en las redes sociales DR Moisés Isa Thank you doctor Gracias Enrique Enrique Santos Hay muchas razones Para escuchar A Enrique Santos ¿Cuál es la tuya? Son bien divertidos Pues a pesar de todo Lo que está pasando Muchachos Ustedes siempre Le sacan una sonrisa A todos nosotros Enrique Santos Cuando se trata Del uso de la marihuana En Mary lo exponemos Todo en nuestro podcast No estamos aquí Para intentar conversarte De que te unas a uno O otro bando Solo es pura educación Imparcial sobre la marihuana Medicinal Y el uso ilegal de cannabis Escucha Aprende y forma Tu propia opinión Con Mary Aprende más en Mary.famu.edu Eso es M-M-E-R-E-I .famu.edu Mary Educa Aprende Y habla Soy el abogado Antonio Nieves De Freeman Injury Law Si estuvo lesionado En un accidente De carro Caída O resbalón Tenemos un equipo De abogados Y asistentes hispanos Y no pretendemos Hablar español Lo hablamos Nuestro trabajo Es proveerle Un buen servicio Y que obtenga El dinero Que se merece Por las lesiones Que sufrió En un accidente Empezando Con la investigación Inicial El monitoreo De su tratamiento Médico La negociación De sus cuentas Médicas Y la pelea Con las compañías De seguro Hasta que recuperamos Todo el dinero Que se merece Por sus lesiones Llámenos a Freeman Injury Law Al 561-999-9999 Y recuerde Después de un accidente No pierda tiempo Y marque los nueve 561-999-9999 Freeman Injury Law Oficinas en Broward Y Palm Beach Peacock Is streaming Your favorite shows Movies Live sports Breaking news Exclusive originals And every live WWE pay per view It's the office Chrisley knows best And Peacock Original shows Like Punky Brewster Peacock Watch for free Upgrade for more Stream now At PeacockTV.com Es la gran venta Del hogar en Macy's Compra nuevas sábanas Y juegos de cama De Charger Club De Mass Designs A 40% O compras especiales Como freidoras de aire Al 40% De Bella Crocs Y más Y el espacioso seccional De Bradley De 5 piezas Por 2,199 Además Los miembros De Macy's Star Rewards Dan en cada compra Excepto tarjetas De regalos Servicios Y cargos Inscríbete hoy En Macy's.com Barra Star Rewards Ahora sobre precios En oferta y liquidación Aplica en excepciones All Spice Por la noche Estás escuchando All Spice Por la noche Tenemos un radio escucha En la línea Esta es para mi esposa Gabriela Me gustaría escuchar Te crees muy lista Usando mi All Spice Monster Ice Body Wash A mis espaldas Como si no me fuera A dar cuenta Del inigualable aroma A Shea Butter Uy Una de mis favoritas Gracias por escuchar All Spice Por la noche Y recuerde Medhap's Game Show Amor es emoción Enamórate de la colección De vehículos certificados L-Certified de Lexus Con un plan de mantenimiento De cortesía De hasta dos años Y una garantía De millaje ilimitado De hasta seis años Encuentra el tuyo Con L-Certified de Lexus Financiamiento El 0% disponible En un L-Certified ES O ES Hybrid de 2019 Por hasta 36 meses Exclusivamente En tu concesionario Lexus Llámelo a 1-800-USA-Lexus Para detalles importantes De precios y ofertas De APR 36 pagos mensuales De 27.78 Por cada mil financiados No todos los clientes Calificarán Oferta disponible Solo en la zona azul Y termina 31 de enero De 2022 ¿Estás a la cama, chico? Sí, chico Estaré ahí Solo tengo que abrir la luz Some things never change Like your kids Always leaving tiny toys On the floor For you to step on And Geico Saving folks Lots of money On their car insurance Sweetie I think I left The downstairs light on Please don't make me go 15 minutes Could save you 15% or more iHeart Radio Did you know Presented by iHeart Radio You know What you're listening To right now Did you know That iHeart Radio Gets better The more you tell us What you like Every time you Thumb up or Thumb down a song Follow a station Podcast or playlist We pay attention And change the app Just to suit your taste That's right No two iHeart Radio Apps are exactly the same And the more you Thumb up and down music The better job we do Of helping you Discover the next song Playlist or station You'll fall in love with Follow those podcasts You listen to the most We'll notice And we'll make sure To recommend new Binge-worthy podcasts Just right for you iHeart Radio Is built to get better And better The better we get To know you So make sure you Share with us What you like By thumbing And following And as you listen We'll make sure There's unlimited Great listening moments Coming your way And of course It's all free iHeart Radio Number one for music Radio and podcasting All in one app iHeart Radio Got a ticket Bailando en tu carro Con la mezcla De DJ Extreme No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Yeah baby Good morning everybody Supuestamente 80% De las posibilidades De lluvia en el día de hoy Parece que va a llover Así que agarra el paraguas Y andas saliendo De tu house Y Broward County Anda buscando Un superintendente nuevo Igual que Dade County Gina Ya Dade County Eligió El nuevo superintendente De las escuelas Y ahora le toca A Broward County También Así es Había 39 candidatos De los cuales Han llegado A una lista De 8 Esperemos que Elijan a la persona Más competente Todo esto Por el bien De nuestros hijos ¿Verdad? Que tengan un buen líder De eso dependen Muchas cosas Para las escuelas públicas Yes Y bueno ¿Qué sucedió en la playa? En el Fountain Blue Hotel De Miami Beach Un hombre fue arrestado Luego de llegar Al hotel Y decirle a la gente A los Ballet Parkers Que tenía un carro lleno Que en el carro Tenía una AR-15 Que es un fusil De asalto En AR-15 La policía Le encontró Un cuchillo Tenía esposas Y un equipo Como una Like a jacket Un blazer Del departamento De policía De New York NYPD Anteriormente Se había hecho Pasar por policía En varias ocasiones No se sabe exactamente Cuáles eran sus intenciones Al llegar ahí Al hotel Fountain Blue En la playa Lo bueno es que está en custodia Y la policía de Miami Beach Lo está interrogando Wow Y saben que a partir de hoy La administración De Biden Dejará de exigir A las grandes empresas Que sus empleados Estén vacunados O que se sometan A pruebas semanales Esto después de que Ya sabemos La Corte Suprema De Justicia Bloqueó la orden presidencial Dirigida a unos 80 millones De trabajadores Que no se han vacunado Todavía Bueno Son las 8 con 53 minutos A las 9 en punto Te regalamos Mil dólares Con el depósito directo Así que pendiente Solamente minuticos A las 9 en punto Tu oportunidad de ganarte Mil dólares Con el depósito directo Aquí en tu 94.9 Y en la siguiente hora A las 9 con 40 minutos Llega el coro de animales Regalamos te los boletos Más deseados Los del conejo malo Bad Bunny Tickets The World's Hottest Tour Esto va a ser el viernes 12 de agosto En el Hard Rock Stadium Aquí en Miami Y te regalo los boletos Para el concierto de Bad Bunny En la siguiente hora A las 9 con 40 minutos Solo aquí En tu 94.9 Ya regresamos Enrique Quédate en donde está La música y el entretenimiento Está pasando mi gente Es Maluma baby Y estoy con el número 1 Enrique Santos La Universidad Florida A&M Crearon Mary Para educar a diversas comunidades Sobre el uso legal e ilegal De la marihuana Así como las repercusiones sociales Y las posibles consecuencias Para la salud Y el bienestar De las comunidades locales El conocimiento es poder Iniciativa de educación E investigación Sobre la marihuana medicinal De FAMU Más información En MMERI Punto FAMU Punto E-D-U Tiga Mary En Facebook Instagram Twitter Es MMERI Educar Aprender y hablar Soy el abogado Antonio Nieves De Freeman Injury Law Si estuvo lesionado En un accidente de carro Caída O resbalón Tenemos un equipo De abogados Y asistentes hispanos Y no pretendemos Hablar español Lo hablamos Nuestro trabajo Es proveerle Un buen servicio Y que obtenga El dinero Que se merece Por las lesiones Que sufrió En un accidente Empezando Con la investigación Inicial El monitoreo De su tratamiento Médico La negociación De sus cuentas Médicas Y la pelea Con las compañías De seguro Hasta que recuperamos Todo el dinero Que se merece Por sus lesiones Llámenos a Freeman Injury Law Al 561-999-9999 Y recuerde Después de un accidente No pierda tiempo Y marque los 9 561-999-9999 Freeman Injury Law Oficinas en Broward Y Palm Beach Reservations At your favorite Restaurant Getting back To the moments We miss Starts with Getting informed Get the latest Info about COVID-19 vaccines At GetVaccineAnswers.org It's up to you Brought to you By iHeartRadio And the Ad Council Enrique Enrique Santos En las mañanas Es puro relajo Wait a minute Yo no sabía Que Walmart Vendía langostas They got the Seafood department In the supermarket No, no, no Langostas Langostas Iban a Los restaurantes Pero ya Con esto Pero no debería Surprender If Ikea Sells Meatballs But they're Swedish Of course Meatballs Tienes que armarlo Tú mismo Viene con incisiones A mí me salen Medio cuadradas Las albóndigas Pero bueno Bueno, te sale Igual que el cuerpo Conecta con Enrique Santos Todos los días Desde las 6 de la mañana Visitando EnriqueSantos.com Are you ready For best life Minus the burnout I'm Zuri Hall From NBC's Access Hollywood And my new podcast Hot Happy Mess Is all about The most important VIP You Join us each Monday As we discuss Relationships Self-care Career And much more Our podcast Is for mindful Ambitious Diverse Millennial women Who are ready For more happiness Laughter Peace And purpose Now iHeartRadio Is number one For podcasts And it's easy To see why Listen to Hot Happy Mess Every week On the iHeartRadio app Or wherever You get your podcasts Yo Let's go Después de tus canciones Se guía Analizando la movida No sale Si está de día Quiere hangar En su estilo de día No le gustan principiantes Que sean calle Pero elegantes Perriamos hasta que Tú y yo no aguanté Yo pedí un trago Y ella la botella Abusa siempre Que estoy con ella Oh yeah Hazle caso Si no te estrellas Oh Qué problema Es culpa de ella De ella De ella Yo pedí un trago Y ella Baila pa' que suena Alga rebote Pide whisky Hasta que se agote Si lo prende Si es que es roto Bailando así Vas a hacer que no bote Nena Seguro que al llegar Fuiste la primera En la cama Siempre tú te exageras Exageras Si te quieres ir Pues nos vamos Cuando quieras Girl Nena Seguro que al llegar Fuiste la primera En la cama Siempre tú te exageras Yo pedí un trago Y ella la botella La usa siempre Que estoy con ella Oh yeah Hazle caso Si no te estrellas Durante el inicio De algo nuevo evento De ventas De Miami Lakes Kia Esta semana Miami Lakes Kia Arriendo un nuevo Kia Forte De dos mil veintidós Por solo uno setenta y nueve meses Por treinta y seis meses Con dos mil quinientos Al firmar O ahorra treinta por ciento Descuento en un nuevo Kia Nero EV De dos mil veintiuno Así es Arriendo un nuevo Kia Forte De dos mil veintidós Por solo uno setenta y nueve meses O ahorra treinta por ciento Descuento en un nuevo Kia Nero EV De dos mil veintiuno Comienza tu compra en línea A MiamiLakesAutomall.com Comienza tu día con Duncan Disfrutando un delicioso café Winter Blend mediano Caliente o frío Es la bebida favorita Para esos días que Necesitas abrigarte Cuando sale de tu casa Su atrevido Vibrante Tostado medio Suave y con sabor A galleta jengibre Te harán disfrutar Aún más del invierno De Miami Y lo mejor es Que está solo a dos dólares America se mueve con Duncan La participación puede variar Oferta por tiempo limitado Puede aplicar cargos Adicionales Y exclusiones Autobuy paga lo máximo Por su carro usado Camioneta SUV Bote o ATV Es fácil y rápido De vender En el mismo centro Y en veinte minutos O menos Además Pagaremos mil dólares Más que cualquier oferta Escrita y válida De Conax o Carvana Visita WePayTheMax.com En Ocean Mazda Llegó el año nuevo Ahorros de año nuevo En cuatro pisos Llenos de nuevos Mazdas La selección está aquí Comienza el nuevo año Y maneje con cero de entrada Cero punto nueve por ciento De interés O cero pagos Por noventa días Además Cientos de autos De todas las marcas Y modelos Para entrega inmediata Mazda certificados Con una garantía De siete años O cien mil millas Ahora en Ocean Mazda En el Doral Excelencia en todo momento Ocean Mazda Punto com Hey, it's Kay Marie And I know that If either of my kids Were to ever get sick Or injured I can trust That Holtz Children's Hospital Will deliver The best care possible Con lo último En tecnología pediátrica Salas de emergencia Solo para niños Y más de treinta Especialidades pediátricas La red de expertos De UHealth Jackson UHealth Jackson Children's Care Está lista para tratar Todo tipo de enfermedades Y lesiones Sin importar su gravedad To find out more Visit expertkidscare.org O call them at 305-585-7334 Felicitaciones a Al Hendrickson Toyora El distribuidor número uno De Toyora En la región sureste Basado en las ventas Minoristas totales De nuevos Toyoras Para 2021 Según los distribuidores De Toyora del sureste Cumple el número uno En alhendricksontoyora.com Y no olvide unirse a nosotros En The Outlet by Al Hendrickson Sábado 29 de enero De 4pm a 6pm Obsequiaremos un G-Rankline Limit Sport Personalizado 4x4 Además de muchos premios Para celebrar Necesita ayuda Con su pago inicial O pagos mensuales Visita nuestra sala De exposición en West Ample Road Y recuerde Quien le ahorra dinero Al Hendrickson Toyora Nuestros cuidadores Son diferentes Siempre dando mucho A muchos Se podría decir Que el compromiso Es de la familia La familia HCA Florida Health Care Estamos uniéndonos Para brindarte Siempre la mejor atención Porque eso Es lo que hacen Las familias Para conocer más De la familia De atención médica Más grande de la Florida Visita HCAFloridaFamily.com En la buena y en la mala Cuenta con Alexana En la buena y en la mala Cuenta con Alexana Accidentado Alexana DUI Alexana Tickets de tráfico Alexana Arrestado Alexana Inmigración Alexana Caso de familia Alexana Yo soy el abogado Que tú necesitas Tres cero cinco Ocho ochenta y tres Siete dos Siete dos Miami Llámame a mí En la buena y en la mala Cuenta con Alexana Para las reglas oficiales De concurso Visita tu noventa y cuatro Nueve FM punto com Aquí está Tu oportunidad de ganar Mil dólares Bien fácil Visitando Tu noventa y cuatro Nueve FM punto com La palabra clave nacional Es Depósito De nuevo Depósito Ingresa ahora mismo La palabra clave nacional En nuestra página web Tu noventa y cuatro Nueve FM punto com Enrique Santos Te regala los boletos Para ver a Bad Bunny En su World's Hottest Tour A las nueve y cuarenta De la mañana Participando En el colo de animales Tu noventa y cuatro Nueve Tu noventa y cuatro Vicente And I just need somebody To just cover Some bills And support me In school That's it Pretty much Just let me know Women only Mujeres Solamente Me llaman 857-260-9446 Let me know La pincha hotline Estoy buscando mecánicos De aviación Que se especializan En aviónica Electromecánica Al igual que pintores Salarios son bien saludables Y competitivos Igual que paquetes De beneficios Y seguros Interesados Llamar Al 305-906-1497 Gracias La pincha hotline Para estas y otras oportunidades más Visita el show de Enrique Santos En Instagram No nos hacemos responsables Por trabajadores vagos O empleadores Que no paguen a tiempo Enrique Santos Hay muchas razones Para escuchar A Enrique Santos ¿Cuál es la tuya? Me encanta tu programa Con lo máximo Toca unos temas Fantásticos Son el número uno Enrique Santos Cuando se trata del uso De la marihuana En Mary Lo exponemos todo En nuestro podcast No estamos aquí Para intentar conversarte De que te unas a uno O otro bando Solo es pura educación Imparcial Sobre la marihuana Medicinal Y el uso ilegal De cannabis Escucha Aprende Y forma tu propia opinión Con Mary Aprende más en Mary.famu.edu Eso es M-M-E-R-I .famu.edu Mary Educa Aprende Y habla This is Peacock I love it It's streaming Your favorite shows Movies Live sports Breaking news Exclusive originals It's The Office That's what she said Chrisley Knows Best It's gonna be Todd's Way or the Highway And Peacock original shows Like Punky Brewster Holy mackinoli So whether you're in the mood For every live WWE pay-per-view Or every episode Of Law and Order SVU Peacock's got you covered Peacock Watch for free Upgrade for more Stream now At PeacockTV.com Amor es emoción Enamórate de la colección de vehículos certificados L-Certified de Lexus Con un plan de mantenimiento de cortesía de hasta 2 años Y una garantía de millaje ilimitado de hasta 6 años Encuéntra el tuyo con L-Certified de Lexus Financiamiento APR del 0% disponible en un L-Certified NX o NX Hybrid de 2019 por hasta 36 meses Exclusivamente en tu concesionario Lexus Llámelo a 1-800-USA-Lexus para detalles importantes de precios y ofertas de APR 36 pagos mensuales de 27.78 por cada mil financiados No todos los clientes calificarán Oferta disponible solo en la zona azul y termina el 31 de enero de 2022 Cue the dancers At Firehouse Subs, a portion of every purchase Helps provide life-saving equipment to first responders We make our subs differently Because our subs can make a difference Like our fan-favorite turkey bacon ranch Piled high with tender smoked turkey breast Crispy bacon Melted sharp cheddar cheese And drizzled with creamy peppercorn ranch And it's only at Firehouse Subs Click the banner now To start your pickup or delivery order All Spice por la noche Estás escuchando All Spice por la noche Tenemos un radioescucha en la línea Esta es para mi esposa Gabriela Me gustaría escuchar Te crees muy lista usando mi All Spice Monster Ice Body Wash A mis espaldas Como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a Shea Butter Uy, una de mis favoritas Gracias por escuchar All Spice por la noche Red Hatch Game 2 And now the weather Expect partly cloudy skies With an excellent chance of maximum refunds Wait, that can't be right Oh, but it is Who are you? I'm April And we could see refunds raining down all tax season With people switching to TaxAct TaxAct? The tax filing software that makes it easy To file for less and get more New forecast It's sunny days ahead for everyone using TaxAct Always happy to brighten your day Switch to TaxAct today and start for free See TaxAct.com for details Enrique Santos en las mañanas Es puro relajo Have you noticed that? Wait, real quick Have you noticed that? Cada vez que alguien tose ahora Hoy día Ah, no, no, es que se me trabó el agua O tragué por donde no era Tienes que justificar hasta la muerte Tengo alergia, tengo alergia Para que la gente no se piense que es COVID Oh, man Es peligrosa la cosa Es mejor que te tire un peo y nadie te va a dar complaint Pero lo bueno es que si lo hueles Quiere decir que no tienes COVID Conecta con Enrique Santos Todos los días Desde las 6 de la mañana Visitando EnriqueSantos.com Para entretenimiento y hits en las mañanas Cuando se trata del uso de la marihuana En Mary lo exponemos todo en nuestro podcast No estamos aquí para intentar conversarte de que te unas a uno o otro bando Solo es pura educación imparcial sobre la marihuana medicinal y el uso ilegal de cannabis Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary Aprende más en mary.famu.edu Eso es mmeri.famu.edu Mary, educa Aprende y habla Peacock is streaming your favorite shows Movies, live sports, breaking news, exclusive originals And every live WWE pay-per-view It's The Office, Chrisley Knows Best And Peacock original shows like Punky Brewster Peacock, watch for free, upgrade for more Stream now at PeacockTV.com With early paycheck, you can get your direct deposit up to 2 days earlier That's another reason banking with Capital One is the easiest decision ever Even easier than deciding to open the biggest birthday gift first Happy birthday to you Which one are you going to open first? The pony! Yep, even easier than that Plus with no fees or minimums on checking and savings accounts Is banking with Capital One even a decision? That's banking reimagined What's in your wallet? See CapitalOne.com slash bank for details No fees or minimums on new consumer accounts Capital One and A-member FDIC All Spice por la noche Estás escuchando All Spice por la noche Tenemos un radio escucha en la línea Esta es para mi esposa Gabriela Me gustaría escuchar ¿Te crees muy lista usando mi All Spice Monster Ice Body Wash a mis espaldas? Como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a Shea Butter Uy, una de mis favoritas Gracias por escuchar All Spice por la noche I wonder who that is, honey Hugs with family Grandma and Grandpa's here! Get over here! Getting back to the moments we miss Starts with getting informed I miss you so much, Grandpa Get the latest info about COVID-19 vaccines at GetVaccineAnswers.org It's up to you Brought to you by iHeartRadio and the Ad Council iHeartRadio Did You Know? Presented by iHeartRadio You know, what you're listening to right now Did you know that iHeartRadio is always free to listen to your favorite stations, podcasts, artist radio playlists and more? Yep, free to download and free to use But there's a next level iHeartRadio experience as well iHeartRadio All Access Where you can search and play any song Enjoy unlimited skips Download all your music to your phone to listen offline with no connection Unlimited playlist creation And so much more You can try it out free for 30 days and see what the iHeartRadio All Access experience is like Why not? Open the iHeartRadio app and in settings, tap to start your free 30-day trial Everything you love about free iHeartRadio plus so much more with iHeartRadio All Access iHeartRadio Number one for music, radio and podcasting All in one app iHeartRadio 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 Gracias.